Ok señoras y señores, llega el Hijo del Rey de los Pueblos Nos vamos de amanecida, una madrugada que hemos preparado para todos ustedes Porque los corpones se merecen lo mejor Y lo mejor esta noche es el Hijo del Rey de los Pueblos Venga Farias Armando, como ustedes, el Hijo del Rey de los Pueblos Que se sientan fuertes, 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 al aplauso Llega Farias Armando Hijo de los Pueblos Porque la gente vive criticando y que no tengo plata y que no tengo nada y joder Porque la gente vive criticando y que no tengo plata y que no tengo nada y joder Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Y que tengo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Para qué plata, si eso no es nada Y hombre Y no tengo plata, es la verdad Para qué plata, si eso no es patata Porque la gente vive en Iquicanti Y que no tengo plata y que no tengo nada Y hombre ¡O padre, aún vienes! ¡Oye! ¡Un Picarrao! ¡Un padre! ¡No, Gata, Álvarez! ¡Valencia, Venezuela! 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 Como si pobre vivo trabajando y para mí Su tiempo vivo de gozar, ay, olé Como si pobre vivo trabajando y para mí Su tiempo vivo de gozar, ay, olé Y me pongo mi trago en él desde diciembre Y sigo derecho hasta el carnaval, ay, olé Y sigo derecho hasta el carnaval Me pongo mi trago en el mes de diciembre Y no tengo plata en la verba Para qué plata si eso no es nada, ay, olé Y no tengo plata en la verba Para qué plata si eso no es nada, ay, olé Muchas gracias